Hola mis chicos hermosos de Pompitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a una nueva clase de lúdica, las que vemos todos los martes. Espero que hayan aprendido muchísimo con la actividad de la semana pasada. Ya algunos me enviaron sus videos y de verdad, ¡qué videos tan hermosos! En el día de hoy, nosotros los más chiquiticos, vamos a hacer una actividad donde vamos a repasar las vocales. Porque ya en una actividad pasada las habíamos visto. Hoy las vamos a repasar con una canción y con algunas imágenes que vamos a tener en nuestro video. La idea es que todo sea muy repetitivo para que podamos aprender. Recordemos que siempre, antes de comenzar todas nuestras clases, vamos a cantar la canción del mes. También recibí algunos de esos videos y lo están haciendo súper bien, les felicito. La vamos a hacer dos vecesitas, la primera lenta y la segunda un poco más rápido. Do, do, re, mi, yo te vi, mi, fa, sol, caracón, fa, mi, re, contaré, mi, re, do, ¿quién lo cogió? No, do, si, la, más allá, su, la, sol, bajo el sol, la, sol, fa, fue papá, mi, re, do, ¿quién lo cogió? ¡Hasta ahí bien! ¡Listo! Vamos a hacerla por segunda vez, un poquititico, nada más, más rápido para que podamos ir aprendiéndonosla bien Do, re, mi, yo te vi, mi, fa, sol, caracol Fa, mi, re, contaré, mi, re, do, ¿quién lo cogió? Do, si, la, más allá, si, la, sol, bajo el sol Resolva, fue papá, mi, re, do, ¿quién lo cogió? Muy bien, mis hombres, ahora sí vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy Yo ya sé decir la A, 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 A Porque me enseñó mamá, A, 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 A Canta tú también la A, 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 A Como la enseñó mamá, A, 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 A Yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé decir la E Fácilmente la A, 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 A Fácilmente la aprendí Canta tú también la I Te la quiero oír a ti Ahora yo, ahora yo, ahora yo canto la O Yo ya sé decir la U Porque me enseñaste tú Ahora canto como tú A, E, I, O, U Después de haber cantado nuestra canción Ahora vamos a practicar cinco palabritas Que vamos a aprender en el día de hoy Aquí van a ver las imágenes Y vamos a repetir cada palabra tres veces ¿Listo? Con la profesora Entonces nuestra primera palabra es Má, Má Muy bien De nuevo Má, Má Súper bien Por última vez Má, Má Muy bien Má, Má, Má Súper bien Nuestra siguiente palabra va a ser Pa, Pa Muy bien Otra vez Pa, Pa Súper bien Y por última vez Pa, Pa Súper bien Má, Má, Má Y por última vez Hola. Muy bien, mis amores. Llevamos tres palabras. Mamá, papá y hola. Súper bien. Ahora nos vamos a aprender la cuarta palabra, que es agua. ¿Cómo? Agua. Súper bien. Vamos a hacerla por última vez. Agua. Muy, pero muy lento. Agua. Súper bien, mis amores. Y nuestra última y quinta palabra va a ser gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. En todas nuestras cinco palabras hicimos mucho énfasis en la vocal A. Listo, mis amores. Vamos a recordar nuestras cinco palabras. La primera fue mamá. Súper bien. La segunda fue papá. Muy bien. Nuestra tercera palabra fue hola. Hola. Nuestra cuarta palabra fue agua. Muy bien. Agua. Y nuestra quinta palabra fue gracias. 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 Muy bien, mis amores. Espero que hayan podido pronunciar todas las palabras o con al menos una podemos empezar este proceso. Les mando un abrazo súper grande. Espero que se estén cuidando mucho en casita. Recuerden lavarse las manitos y estar bien, pero muy junticos en la casa en estos últimos días que vamos a estar antes de llegar a nuestro bebé. Un beso. Se cuidan.